Buenas tardes. Esta presentación es para hablarles sobre la invitación realizada por los estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Tumbes. Con el objetivo de mi presentación como expositor en dos cursos y como exponente en una ponencia a realizarse en la universidad con motivo de la celebración del octavo aniversario de la Escuela de Ingeniería Agrícola. La presentación que realizaremos en Tumbes ya está realizada. Ya tenemos los pasajes tanto de Costa Rica al Perú como de Lima a Tumbes y viceversa obtenida por los estudiantes que con mucho esfuerzo y trabajo han podido pues hacer actividades. Mi presentación en Tumbes va a ser con dos cursos. El primer curso va a ser simulación hidrológica de cuencas con GED HMS. Y el segundo curso va a ser simulación hidráulica con G-RAS. Para estos dos cursos vamos a utilizar dos libros realizados en la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En estos cursos, el de GED HMS se está realizando el lunes 22 y el martes 23 de mayo de 8 a 5 de la tarde. El segundo curso, el de GED HMS se está realizando el jueves 24 y viernes 25 de mayo en el mismo horario. Asimismo, en la celebración del octavo aniversario de la Escuela de Ingeniería Agrícola, hemos sido invitados a las 9 de la mañana, el miércoles, para presentar la ponencia simulación hidráulica con G-RAS. Invitamos a todos los estudiantes y profesionales a que puedan asistir a estas presentaciones y a los cursos. ya que con esto van a tener a mano herramientas de cómputo que les van a facilitar en su vida profesional. Los esperamos. Estaremos presentes con ustedes en Tumbes en el mes de mayo. Nos vemos.